Peter, quien dijo que iba a presentar acciones legales contra el vidente, tiene mucha información de lo que ha sucedido en el caso. Y vamos contigo, Dani, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Les quiero comentar que, claro, se cumplen 54 días desde que Fernanda desapareció. En 16 días más, ella debería dar a luz. Es por eso que la preocupación, la incertidumbre y el temor de no saber dónde está ella aumenta tanto en sus más cercanos como en sus familiares y también sus amigos. Tal como tú decías, Mari, nosotros ayer pudimos conversar con Peter. Él nos comentó acerca de la relación que mantiene hoy en día con la familia, con Fernanda, todo el tema de la investigación, la relación que mantiene con Peter y Carabineros. Pero también le preguntamos por este pequeño conflicto que hubo con el vidente, el que supuestamente habría revelado una conversación media secreta, pero que, por ejemplo, dijo no haber estado enamorado, que había sido desplazado de la investigación. Nosotros pudimos conversar con él, se refirió a esto y se lo queremos mostrar en el siguiente informe. 54 días, prácticamente 8 semanas de dolor, desesperación, impaciencia y también intranquilidad. Esas son las sensaciones que hoy inundan a los cercanos y familiares de Fernanda Damaris Maciel Correa, la joven de 21 años que está a punto de dar a luz y que lamentablemente desapareció de la faz de la tierra el pasado 10 de febrero. Un caso misterioso, mediático y a veces completamente inexplicable. Un suceso que no deja de causar revuelo. Y es que, para ser sinceros, todos los ojos están puestos en esta desaparición. Un extravío que resulta ser curioso porque, al parecer, la familia no tenía ningún tipo de indicio de lo que le sucedió a la Fer. Diversas teorías, cuestionamientos, especulaciones han salido a la luz. Todas estas, con un solo fin, podrían encontrar sana y salva a Fernanda Maciel. Te mueres, te mueres. Te mueres. Es un infierno. Es una pesadilla. Es como una película de terror, no sé, pero es terrible. Necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. Por favor, muévase, muévase más. Sin embargo, durante los últimos días hemos sido testigos del revuelo que ha causado la búsqueda de la Fer. Por un lado, están los operativos de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros. Y por el otro, la búsqueda más personalizada por parte de la familia. Pasan los días, pasan los días. Estamos en la cuenta regresiva. La Fer ya está a punto de tener a mi hija, a la José. Y no tenemos nada, ni por fiscalía, ni por, ¿cómo se llama?, por Carabineros, ni por la BDI. ¿No le ha entregado ningún tipo de antecedente? No, está todo igual como al principio. Una búsqueda que se ha tornado incesante, pero que por el momento no tiene un fruto, una respuesta concreta o positiva. La familia de Fer ya ha realizado prácticamente todo para poder dar con el paradero de esta joven, que salió sin su cartera, sin su dinero y sin las llaves de la casa. Lo único que llevó en sus manos era su celular. Incluso la familia ha acudido a diferentes médiums, psíquicos y profesionales que dicen ser videntes. Esto como último recurso para poder hallar algo, alguna señal de la Fer. Por un lado, la mamá de Fernanda siempre se ha opuesto a pedir ayuda a estos supuestos videntes, pero no por eso se niega a recibirlos. Dice que por una cosa de respeto. Incluso su hija Valentina hace un llamado a que ellos deben hacerse responsables por los dichos que comunican en los medios. Yo no creo los videntes. ¿Por qué no creo en los videntes? Porque yo creo en Dios, ¿no? Son personas irresponsables porque para dar una información así de horas y días uno tiene que ser responsable, basarse en algo para decir eso. Sin embargo, en esta familia hay una pieza clave. Con esto me refiero a él, Luis Petersen, el pololo de Fernanda Maciel de 35 años, un taxista que ha estado sumamente involucrado en los 54 días de búsqueda de la Fer. Él es padre de otro hijo y su relación con Fernanda comenzó hace poco más de un año y medio. Justamente ellos, Luis y Fer, son futuros padres de la JO, la pequeña que se supone está a dos semanas de nacer. José. Hija. Pero esta pareja que se conoció a través de amigos en común es descrita como intensa, compleja e inestable emocionalmente. Incluso Luis lo reconoce. Discusiones no de pareja, más celos y cosas así, pero no normal, de una pareja normal, que todos tenemos problemas. ¿Me entiendes? Pero problemas no graves, o sea, que algo no te coincide a ti, esas cosas. Luis ha buscado por cielo, mar y tierra a sus princesas, como les dice a Fer y a su hija. Es por esta razón que se acercó a José Luis Caínso, un vidente, para que le pudiera entregar alguna pista del paradero de Fernanda. Pero frente a este hecho se dijeron decenas de especulaciones, como que Peter no estaba enamorado de Fer, que supuestamente Luis habría recibido amenazas por parte de la familia de la joven, o que incluso habría sido desplazado de la investigación. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es la verdad de Luis Peterson? Luis se reunió por más de tres horas con este psíquico de apellido Caínso. Pero fue ahí donde se dieron a conocer versiones que hoy no coinciden y que llaman la atención profundamente. Por ejemplo, según el vidente, Peter le dijo que no estaba enamorado de su Fer. La mayor importancia de Luis es su hija. Esa es la prioridad. El amor de los dos terminó en noviembre, a través de diferentes situaciones que vivieron como pareja. Su relación estaba quebrada, pero Peter sigue con un compromiso muy fuerte, el poder descubrir dónde está Fer y su hija. Enfrente a esto, Luis respondió de manera enfática. ¿Tú sigues enamorado de la Fer? ¿Los estás haciendo por la Fer, por la hija, por a...? Oh, por ambas. Pues sí, obvio. Si tú, cómo voy a pensar que yo voy a estar aquí haciéndolo, ¿por quién? Por ambas. Si yo con la Fer siempre estaba en buena. El día viernes ella estuvo acá, yo te muestro una boleta cuando ella vino a dejarle las dos chaquetas a mi hija. Este tipo de contradicciones son las que se fueron reflejando poco a poco, porque según Peter, todo lo que le dijo el vidente en televisión es absolutamente falso. Es un chanta, ¿qué dijo? Yo lo autoricé y todo eso, es un chanta. Él sabe dónde vivo, él puede llegar a donde mi suegra y juntarlo allá y quede la cara. Pero esto no es todo, porque según el profesional, Peter le dijo que él habría sido amenazado por la familia de Fer y que incluso este joven de 35 años había sido desplazado de la investigación. Hoy hay diferencias marcadas. Luis recibe amenazas de la familia de Fer de que tenga que decir tal cosa o hacer tal cosa. Peter dice que es libre y que él solo busca a su mujer. Pero Peter refuta completamente esto. Aclara que jamás ha recibido ningún tipo de amenaza desde los seres más queridos de su princesa. ¿Has recibido amenazas? No, nunca, nunca. Nunca he tenido amenaza de nadie. ¿Y de la investigación que había sido desplazado? No, nunca. Solamente que yo decía que no me enteraba era solamente porque a donde de repente yo estaba en un canal y ellos iban y yo me enteraba en el momento que estaba en el canal de televisión. Con respecto a la relación que ellos mantienen, la que ya lleva alrededor de 18 meses, según el vidente, Fer y Luis llegaron a tener una agresividad verbal. Como cualquier relación había dificultades. A partir de noviembre había choreza y malas palabras. Ella tenía procesos de altos y bajos significativos. Ella podía decir hoy te quiero, te amo y mañana decir no quiero tener esta guagua. Tenía una personalidad cambiante. Peter aclara que justamente los problemas que tuvieron como pareja son los que tiene cualquier persona común y corriente. ¿Había una buena relación? Harto y bajo como toda pareja, pero nunca separado. Si no los veíamos un día, los veíamos el otro día. Pero siempre yo estaba una hora, dos horas, pero siempre había comunicación. Siempre lo estábamos hablando por teléfono y todo eso. Peter quizás conoció a Fernanda como nunca nadie la habría conocido. Esto porque según han expresado los vecinos, tenían una relación bastante especial. A veces buena, a veces mala. Según el vidente. Fernanda era de salir, de no invitarlo, de pasarlo bien. Ella quería saber qué hacía él, dónde estaba él. Fer intentaba tener el control absoluto de él, pero él estaba trabajando en su casa o con su hijo. Claro, un poco de control ejercía la feña frente a él, pero él se tomaba estas acciones como algo normal. Igual tuve 21 años y también anduve garreteando y también fui y me gustaba todo mi copete y todo. Sí, es obvio. Después ya con los años, es obvio que la vida va cambiando y está siendo con más responsabilidad. Y va a ir tomando cada año, va a ir tomando algo más de responsabilidad. Pero el vidente no solo conversó con Peter sobre su relación con Fernanda, sino que de la búsqueda misma. Estamos trabajando con mapas. Se tienen dos grandes posibilidades. Que esté fuera del país o en el sur de Chile, en Tiltil o los Andes. Ella no estaría secuestrada, sino que estaría ahí por su propia voluntad. Y en esto Peter tiene claridad absoluta, porque dice que él y su familia irán donde sea necesario para poder encontrar una pista de Fer. A mí me puede ir a decir, tú estás en los Andes, estás en Tiltil. Ya, yo puedo viajar, viajo. Pero tú crees que yo voy a andar golpeando parcela por parcela, no me van a dejar entrar. No me van a dejar entrar. ¿Quién soy tú? Este joven de la tela, pero no te quiero dejar entrar. O sea, tiene que ser muy exacto el dato que me tienen que dar para yo más o menos ir con seguridad. Pero no hay nada de eso. Es así como esta guerra se ha desatado entre Luis Petersen y José Luis Cainzo. Porque las versiones son contradictorias. Porque el pololo de Fer dice que fue engañado y estafado. Y que todo lo dicho por el Medium no es real. Por el momento Luis Petersen no descarta en querellarse frente al Medium. Sin embargo, este acto hoy no es su prioridad. Sino que mantiene la fe y la esperanza para poder encontrarla. Ese es su enfoque. Por ahora queda mantener la ilusión. Esto porque ya se cumplen 54 días desde que Fer desapareció. En 16 días más la joven debería dar a luz. Por lo que el hecho de que ella pudiera asistir a un consultorio o a un centro hospitalario. Es la única esperanza que su familia tiene para poder localizarla. Claro, justamente como revisamos en la nota. Nosotros pudimos conversar con Peter. Quien, claro, nos contaba que se juntó con un vidente, José Luis Cainzo, durante tres horas. Supuestamente este vidente dijo distintas cosas que han causado una serie de especulaciones. Por ejemplo, que él no estaría enamorado de Fer, que había sido desligado a la investigación. Y que incluso había recibido amenazas por parte de la familia. Nosotros conversamos con él también largo rato fuera de cámara. Y nos comentó que esto es absolutamente falso. Y que incluso se va a querellar contra este vidente. ¿Por qué? Por todas las falsedades que ha dicho. Y justamente estamos aquí con Christian, amigo íntimo de la familia que conoce hace muchos años. A la mamá de Fernanda, Paola. Y él me comentaba también hace un ratito que ayer en la tarde, Peter se habría acercado a la casa. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Es así o no es así? Tú dijiste que habían llegado un par de minutos ayer, que vino a buscar a Paola Valentina y rápidamente se fueron. Sí, pero no sé en qué contexto han venido. Después vino Peter en la tarde, al rato después. Y ahí estuvieron hasta como las nueve o diez de la noche. Pero yo no conversé con ellos. Claro, pero la relación al menos se ve bien. O sea, yo ayer conversaba con Peter y en ningún momento había tenido un conflicto con la familia. Ah, no, no, con la familia ni uno. No he tenido conflicto con la familia porque todo lo que habló este tipo era mentira. O sea, no venían al caso por lo demás. Así que no, buena relación con ellos. De hecho, Valentina lo dijo, Paola lo dijo, que no tiene ningún problema con el Peter. Es por eso que nosotros queremos conocer en detalle qué fue lo que dijo Peter acerca de estas amenazas, acerca de que lo habían desligado a la investigación. Así es, Cristian. Dani, ¿se está escuchando Cristian? Sí. Sí, Cristian, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Quiero preguntar, que se vaya a querellar contra el vidente. ¿Te parece bien o te parece una exageración? Mira, me parece una exageración, una pérdida de tiempo porque no viene al caso en lo que haya dicho. Acá están todos focados en el asunto de buscar a Fernanda. Y lo que se habla del vidente es lo que dijo o no dijo y ya pasa a segundo plano. Pero él está en todo su derecho de acrellarse por los dichos porque aparte queda, como se dice, se desvía la investigación con todo esto. Entonces ya pasa a farandulizar el asunto y no es la idea. Cristian tiene toda la razón. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Te habla María Luisa Godoy. Tiene toda la razón en lo que está pasando porque estos son casos tan terribles que la energía probablemente tiene que estar focalizada sola en encontrar a Fernanda. Entonces esta querella sería ahora en el corto plazo después de que todo esto pase. No tengo idea sobre ese tema porque yo no he hablado con Peter ni con Paola ni con nadie sobre el asunto de la querella. Me vengo a enterar ahora. A ver si ellos lo van a hacer. Yo creo que va a ser después que pase todo esto. Bueno, justamente... Claro, aclarar que nosotros pudimos conversar con Peter y él nos dijo que la querella iba a realizar una vez que esto se solucionara de alguna forma. Es decir, se pudiese conocer algún detalle o alguna noticia de Fernanda. Pero no es de momento porque, claro, los ánimos están bien levantados. Hay mucha preocupación y también incertidumbre. Y hoy el foco principal es la feña. Escuchemos justamente qué es lo que dice Peter con respecto al evidente. Atención. No lo contacté. Él me contactó a mí. Él me mandó los mensajes y todo. Y yo me acerqué a él. Pues él me invitó a su departamento y yo fui. ¿Cuánto rato estuviste? Como tres horas. Pero fue engañado porque yo a la hora que hubiese sabido que era así no hubiese ido. Cuando salgo de la casa de él está un programa de televisión que él mismo trabaja ahí. ¿Y qué fue lo que tú le dijiste al psíquico? Porque, claro, los puntos más importantes era que finalmente tú recibías amenazas por parte de la familia Lafer, que eras desplazado a la investigación. Punto por punto, por ejemplo. ¿Has recibido amenazas? No, nunca. Nunca. Nunca he tenido amenazas de nadie. ¿Y de la investigación que había sido desplazado? No, nunca. Solamente que yo decía que no me enteraba era solamente porque a donde de repente yo estaba en un canal y ellos iban y yo me enteraba en el momento que estaba en el canal de televisión. ¿Por eso? O sea, que no te contaban detalles de la investigación. O sea, no, no es que no me contaban detalles. Lo que pasa es que yo estaba en otro lado. Entonces después me enteraba cuando estaba en el otro lado y decían noticias de último minuto y me iba dando cuenta que estaban en el otro lado. Pero era eso. Siempre estamos comunicándolo. Hay días que yo no he ido porque también tengo cosas que hacer. Pero ha sido por cosas puntuales nomás, sí. ¿Por trabajo? O sea, no por trabajo yo que ando trabajando. O sea, cosas que tengo que hacer en mi casa. Cosas de que tengo que reparar mi vehículo y cosas así. Y también momentos que yo quiero estar solo y pensar. Claro, Peter dice que la verdad es que todo lo que dice el vidente es nada que ver con lo que ellos realmente conversaron. Y por eso se va a querellar. Bueno, entiendo, Daniela, y corrígeme. Peter tiene la sensación de que esto fue todo algo planificado previamente por el vidente. Porque él se acerca a Peter, lo cita en su despacho. Lo usó. Lo usó al parecer para tener notoriedad en el programa en el que trabaja o aparecer en los medios de comunicación. ¿Te dio esa sensación a ti también, Daniela? Claro, tal como nos contaba Peter, esto habría estado absolutamente planificado. ¿Por qué? Porque hay distintos videntes que se han acercado a Peter para ofrecerle ayuda y entregarle alguna pista del paradero de Fernanda. El tema es que él habría llegado a su casa a ofrecerle esa ayuda. Y es así como Peter le da permiso porque él cree en este tipo de cosas. Finalmente, vidente entra, están tres horas conversando, pero una vez que termina esta conversación, Peter sale de la casa y supuestamente había un programa de televisión de otro canal esperando para grabar a José Luis Caínseo. Eso es lo que revela Peter. Bueno, aquí, claro. A nosotros aquí en la declaración de Peter recién escuchamos cómo descartaba que la familia lo hubiera amenazado. Porque se acuerdan de que Paola desde un comienzo lo ha defendido incluso en el momento cuando tú conversaste con él, Cristian, y él era uno de los principales sospechosos al comienzo de la investigación. Ella lo defendió férreamente, entonces te descarta la amenaza. Exactamente. Y Daniela, según lo que tú conversaste con Peter, ¿él ahora se cerraría a la posibilidad de ayuda de otros vivientes, por ejemplo? ¿Basado en esto? No, para nada, para nada. Le preguntamos eso, dijo que no porque finalmente iba a recibir todo tipo de recursos que llegara a su casa. O sea, sean videntes, sean personas, por ejemplo, que vean el tarot. En todos esos sentidos, él iba a abrir las puertas de su casa. Todo para encontrar alguna piscina. Si contribuye a la búsqueda, claro. Pero a él lo que le ofende es que haya dicho que no estaba enamorado de Fernández. Y por ahí va el tema de la querella. Lo revisamos ahora, mira. Eso de que decía que no estaba enamorado, ¿tú sí es enamorado de la Fer? ¿Lo estás haciendo por la Fer, por la hija, por algo? Oh, por ambas. Pues sí, obvio. Si tú, cómo es, pensar que yo voy a estar aquí haciéndolo por quién. Por ambas. Si yo con la Fer siempre estaba en buena. El día viernes ella estuvo acá, yo te muestro una boleta, cuando ella vino a dejarle las dos chaquetas a mi hija. O sea, ¿siempre ha tenido una buena relación? Harto y bajo, como toda pareja, pero nunca separado. Si no los veíamos un día, los veíamos el otro día. Pero siempre yo estaba una hora, dos horas. Pero siempre había comunicación. Siempre lo estábamos hablando por teléfono y todo eso. Pero porque ella decía finalmente que existían estos conflictos, estas peleas que también la misma Pau nos comentaba. Pero que finalmente son discusiones de parejas que se dan todos los días. No es algo puntual. Yo creo que hasta tú, aquí el camarógrafo, todos tenemos harto y bajo. O sea, ahora se está ventilando esto porque, claro, que una búsqueda y preguntan cómo era la relación yo con ella. Pero todos tenemos. Y además lo que puede decir un vidente siempre va a ser especulación. Uno tiende a escucharlo cuando hay una persona perdida. Porque uno dice, bueno, ¿y qué pasará? A lo mejor me da un dato. Pero siempre lo que dice un vidente es una especulación. Y uno tiene que saber cómo usar esa información. Uno quiere aferrarse a algo, por lo menos. Claro, pero nada de certeza. O sea, el tema del amor, si no es amor, si va a estar, si no hay un canal. El vidente afirma, afirmaba que Peter le había dicho de que no estaba enamorado de Fer. O sea, él aseveraba de que eso habría ocurrido. Preguntamos a Cristian, te parece, Cristian, justamente tú que lo conoces muy bien a la familia, ¿qué podría decirnos de la relación de Peter con Fernanda? ¿Están realmente enamorados? Mira, el asunto, si está enamorado o no está enamorado, yo creo que no vienen al caso. Pero sí, ellos tienen una muy buena relación, de cariño, de discusiones como pareja, pero nada más. Pero eso, Peter le ha demostrado todo este tiempo de que estaba perdida la Fer. Su amor en salir a buscarla, recorrer todos los puntos de Santiago. De hecho, él prende velita, reza, cree harto en estas cosas esotéricas para poder buscar a su pareja y a su bebé. Pero que se diga que él no estaba enamorado o que ya no quería estar con la Fernanda, no viene al caso. No viene al caso, por lo demás, el único que puede decir si está enamorado es él y él en todo minuto ha dicho. Te dijo a ti, Cristian, le dijo ayer a la Dani que efectivamente sí está enamorado, nadie tiene por qué juzgar eso, además. Bueno, justamente Peter también le hace un llamado al vidente, el señor Caínso, para que le dé la cara de vuelta. Por favor, escuchémoslo, mira, dale. Yo hice un llamado a él que se me acercara o que me diera una entrevista en un programa de televisión, pero sin lucrar él, pues, gratis. ¿Te ha contestado el teléfono? No, nada, le mandé un testamento, lo leyó pero no me dio ni una respuesta. ¿Pero él no te ha mandado a decir nada con nadie? Con nadie. ¿Otra persona de la familia que se haya contactado con él? No, nada, 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 nada. Claro, pero aquí hay una mala experiencia donde habla de la vida personal de Peter y no se enfoca en la búsqueda. Pese a ello, yo le voy a decir que él quiere, si quiere seguir viendo a vidente, quiere seguir consultando. ¿Por qué le pide una explicación por la televisión? Porque dice que nos juntemos en la tele. Es que quizás no sabe cómo encontrarlo, cómo hallarlo. ¿Dónde lo encuentra? Porque lo encontró a través de la tele y aquí dice, yo le mandé un texto muy largo, no me lo responde, entonces le dice por la tele, dame la cara y sin lucrar. Le voy a preguntar algo, Hugo, ¿cómo fue la operación? Tú dijiste, nos puede explicar, él estaba afuera con una cámara. A ver, José Luis Caínso se acerca, llega hasta la casa de Peter y él se acerca a ofrecerle su servicio. Ahí tienen esta conversación, ahí tienen una conversación de tres horas. Sí, yo soy vidente, te puedo ayudarte. Sin cámara, por supuesto, eso es lo que Peter nos contaba. Llega, entra, tienen esta conversación de tres horas y cuando lo despide y sale de la casa, se da cuenta que hay una cámara de la red, que es el canal que estaba afuera, tomando a José Luis Caínso, no sé cómo le llegó el dato a ello, para tener las declaraciones de cómo fue este encuentro. Da la casualidad que al día siguiente José Luis Caínso estaba sentado en un programa de la red, contando en qué había sucedido en esta conversación y ahí ocurren todas estas declaraciones. Puede ser un acierto que, porque todos hemos estado afuera de todas las casas de esta familia, puede ser un acierto que si quiere usted, soy un vidente, ¿y qué conversó? Y el señor se fue en el hueldo. Pudo haber sido un acierto, pero también huele también a encerrona, o sea, tampoco nos hagamos los pavos. Muchas gracias. ¿Quién trabaja en ese canal? El psíquico trabaja en ese canal. De antes, de hace muchos años. Al que si era vidente ya sabía todo lo que iba a pasar. A pesar de esta mala experiencia, Peter también nos indica que va a seguir recurriendo a este tipo de experiencias. A ver, lo escuchamos, adelante, mira. ¿Y por qué crees tanto en esto de los videntes? ¿No es primera vez que acudes a uno o que él se acerca a ti y tú le das permiso para que entre...? En general es que él se acerca a mí, o sea, fue porque es donde se acercó, donde mi suegra. Y ahí nosotros, pero yo como te digo, es que yo no pierdo la fe, así como tú me veíte tranquilo aquí, yo no pierdo la fe. Yo sé que Fernanda está con vida y pronto la querimos tener, que esa es la idea. Y que esto sea un mal rato nomás y echársela a la espalda. Por ejemplo, nosotros hemos conversado con la Pau y Pau no cree en lo absoluto en los videntes, tiene otra creencia. En tu caso, ¿para ti sí es una opción? Obvio, yo no descarto nada y si, ¿cómo se llama? Si la fe mueve montaña, yo nunca la voy a perder eso, ni la esperanza. Pero cada uno tiene derecho a pensar lo que uno quiere, o sea, como la gente también habla que yo la maté, que mi suegra está tranquila, que todos estamos tranquilos, eso lo sabe uno nomás. Hay que estar en los zapatos los demás. Claro, cambia la situación, aquí está el debate si era encerrón o no, un poco lo que decía Cristian, pero Carlos Collado, tú estás con nosotros, muy buenos días a todos. Buenos días. Carlos, ¿pero es importante o no para la investigación si estaba enamorado? Porque es algo que la policía sí indaga, me va a perdonar. Bueno, la verdad que siempre es importante tener el máximo de información disponible, sobre todo cuando son este tipo de desapariciones donde existe una familia, un núcleo familiar, saber cuál es la relación exacta entre uno y otro es vital. Tenemos el caso muy próximo de la señora Arregui, por ejemplo. Sí. Debimos saber qué tipo de relación tenía entre ellos como matrimonio, tenemos el caso en el sur también, cuando... O sea, es un arista a ver si tenían una buena relación o mala relación. Exactamente, está dentro de la información que yo necesito saber como investigador. Claro, Dani, tú también tienes más información porque Peter te dijo y señaló que estaba dispuesto a todo por encontrar a Fernanda, pero pidió que por favor le entregaran datos concretos y no despistaran. Tal cual como tú lo dices, Mari, ¿por qué? Porque a él le llegan todos los días pistas o direcciones donde podría estar Fernanda, pero el problema está en que finalmente él va al lugar, por ejemplo, por dar un ejemplo, ayer me llamó a las 12 de la noche diciendo que le había llegado una pista de que Fer podría haber estado cerca de San Bernardo. Y él es como, toma su auto y va a dar vueltas por ese lugar, pero finalmente puede estar 2, 3, 4, 5 horas y no encuentra absolutamente nada. Entonces justamente hace el llamado a que le lleguen comentarios, le lleguen pistas, pero que sean verídicas, algo que sea más certero. Pero esta búsqueda que él hace, ¿la hace con la PDI, la hace con Carabineros o él va solo a buscarla a donde le dicen? No, va solo. Va solo porque PDI tiene su investigación por su lado, Carabineros por el otro y la familia tiene su propia organización. El tema es que él me contaba que en muchas ocasiones, como Valentina tiene que estar con su familia, Paola tiene que estar con la Almendra, la hija más pequeña, él tiene que ir solo, pero él no le molesta. Él lo único que quiere y su único objetivo ahora es encontrar a la Fer, cueste lo que cueste. Oye, hay una cosa que me gustaría contarle a Carlos como experto en esta materia. Carlos se ha hablado siempre de Chile, todo norte, sur, lo acaba de decir Peter. La posibilidad de que haya salido del país a través de un paso fronterizo no habilitado, ¿esa cosa también está dentro de las aristas de la policía? Siempre está. Es difícil poder sacarla por un paso fronterizo no habilitado, no imposible, pero sí es difícil, dada la condición física que ella tiene. Ahora, sí es interesante lo que usted señalaba recién, con respecto a la información que normalmente se entrega en este tipo de casos. Yo pienso, dentro de lo que yo he visto y he comentado con algunos de mis colegas conocidos, que esta investigación sigue siendo relativamente limpia. Limpia en el sentido de que no llega tanta información y no hay tanta arista que distraiga la investigación policial, como pasa con el caso de hoy. Hasta cuando empiezan a llegar pistas falsas, como le llegó a Peter. Tengo entendido que los videntes llegan hasta la casa de Paola. Te quiero preguntar a ti, Cristian y Dani, que han sido testigos de eso. Pero antes, Peter habla sobre estas pistas falsas que le han llegado y muchas. En relación, por ejemplo, a las pistas de que el vidente también dijo que o podía estar fuera del país o en el sur de Chile, en Tiltín, los Andes. ¿Han buscado ahí? ¿Tú sabes si las policías han dedicado su tiempo en buscarla ahí? Es que lo que sucede, te vuelvo a explicar, o sea, a mí me puedes decir, tú estás en los Andes, estás en Tiltín. Ya, yo puedo viajar, viajo, pero ¿tú crees que yo voy a andar golpeando parcela por parcela? No me van a dejar entrar, no me van a dejar entrar, ¿quién soy tú? El de Juan de la Tila, pero no te quiero dejar entrar, o sea, tiene que ser muy exacto el dato que me tienen que dar para yo más o menos ir con seguridad, pero no hay nada de eso. Claro, pero llegan hasta la casa, Daniela y Cristian, llegan a la casa de Paola también a tocarle timbre, a decirle, oiga, ¿sabe qué? Tengo un... ¿Llegan con dibujos, Dani? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Nacho? Si llegan con dibujos, con pistas, los videntes y la gente que quieren colaborar, supuestamente. Sí, según los que nos ha contado Peter, nos contó fuera de cámara y también la pago, llegan con distintas cosas que utilizan ellos, por ejemplo, croquis o mapas, donde supuestamente podría estar la fer, pero finalmente cada vidente o cada persona que trabaja en este tipo de cosas tiene su propio método de trabajo. ¿Maca? ¿Gino? Sí, yo quería montar a Carlos, yo creo que el mayor miedo que tiene que tener Paola y la familia es que se deje de buscar a su hija. ¿Cuánto tiempo más o menos se da la PDI Carabinero para esta búsqueda, Maxi? Normalmente, no te podría decir un tiempo, si tenemos casos emblemáticos en Chile donde se han buscado durante muchos años. Lo que sí es interesante detallar, lo que recién comentábamos en cuanto a las pistas, que son pistas que normalmente están llegando a una persona específica que no está dentro de la investigación. La investigación la realizan las policías, la realiza un fiscal. La información que aparentemente le llega a este señor Peter, él la chequea, él la revisa, pero no entrega información aparentemente. Igual hay que entender la situación en la que está, obviamente. Él lo va a hacer. ¿Pero tú crees que puede ser negativo incluso? Yo pienso que siempre es importante... Que él, por lo menos independiente, lo haga. No, no es negativo, pero siempre es importante que la policía esté al tanto de lo que pasa. Porque quizás él no llega hasta donde llega la policía. Maris, lo que pasa es que acá hay un punto importante que nosotros no hemos considerado a lo mismo de los videntes y las pistas que se denominan falsas, todas pistas que investigan igual. Que por eso Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía determinaron el silencio de la investigación. No se le está informando nada, ni siquiera la familia. Entonces yo le quiero preguntar a Cristian, que es muy cercana a la familia de Fernanda, si les ha perjudicado a ustedes este nivel de incertidumbre de que no se les informe a ustedes tampoco cuál es el avance de la investigación. Sí, pues claro que afecta, porque por el sentido que tú dices de no saber en qué está la investigación, de no saber ninguna pista, entonces como las policías están herméticas en el caso, también se ha determinado no hablar de temas que no corresponden de la investigación. Cristian, esperemos un segundo.